¡Hola! No hay donde conectar esto para plancharme el pelo, o sea ya se me arruinó mi video Yo creo que nos vamos a cambiar de escenario, vamos a ir al baño porque aquí no tengo espejo más que el que tengo aquí enfrente y pues no Entonces pues vamos al baño a conectar la plancha de Natalia ¡Una transición! Suficiente, si escuchan eco ¡Eco! Estamos en el baño La plancha ya está caliente Así que bueno Lo primero que tienen que hacer es dividir su cabello, yo lo tengo cortado en capas Eso hace que tenga diferentes secciones de mis cabellos, por ejemplo este está más largo Agarras tu cabello, lo divides en dos y ahora vas a agarrar pequeñas secciones Lo van a blanchar tantito sin llegar a la punta y ya después lo doblan Ahí está Va a quedar así y lo echan para atrás Y así lo hacen con toda la primera capa Y ahora van a agarrar otra sección de su cabello y van a hacer lo mismo pero diferente Lo van a planchar también Pero ahora en lugar de hacer para adentro van a andar para afuera Así Así queremos que quede Se va a ver raro al principio pero confíen en el proceso Ahora con este vamos a hacer lo mismo que con el primero Así para adentro Natalia está cantando Ok, esta ya es la última capa de cabello Vean, me veo toda rara Vamos a separar un poquito la parte más corta que es la del frente Y vamos a agitarlo con lo que tenga Parezco loca Vamos a repetir lo que ya hicimos con esta parte del cabello Se lo planchan Y va a ser uno para afuera Y otro para adentro Y ahora este para para afuera Y este para adentro Ay, me equivoqué, lo hice para afuera Ni modo La verdad es que esto no importa porque como se van a todo disimular entre sí No pasa nada Y hacemos lo mismo de este lado Ya está listo esto Ahora vamos a peinarlo un poquitito Y primero lo que vamos a hacer es Hacerlo para arriba Sin llegar a la punta Y ya después Para Abajo Así Y listo Pues va a quedar así Y ahora ya pueden soltarse todo el cabello Se lo acomodan Y listo Así les queda Muy bonito La verdad es que esto dura todo el día Pero si se quieren poner alguna cremita o un spray Pues lo hacen Ahora vamos al outfit y al maquillaje Tiene que ser turbo porque me quedan Veinte minutos Son las once cuarenta Ahí se alcanza a ver Entonces me tengo que Me voy a apurar Ahora sigue el turno del maquillaje Que bueno Yo ya me había puesto En la mañana Mi skin care Pero ahorita no me voy a poner Poquita crema Que por cierto Tengo que comprar un Bloqueador solar Porque es importante Que se pongan bloqueador solar Pero yo Ya no tengo Así que Ahorita que salgamos a una plaza A ver Si compro Un bloqueador Que por cierto Ustedes ¿Cuál me recomiendan? Porque luego veo que recomiendan Unos que son supuestamente muy buenos Pero otra gente dice que no Entonces yo ya no se que pensar Ya no se nada Así que bueno Ustedes Recomiendenme todo lo que quieran En los comentarios Y bueno Ahora Un poquito de primer Me voy a poner En la nariz Porque este primer Es muy bueno Porque te ayuda como a cubrir Los poros Que a veces Pues todos tenemos poros Pero a veces se nos notan Un poquito más Que en otras ocasiones Y por ejemplo A mi donde más Se me notan los poros Es en la nariz Entonces aquí me apoco Y como que los rellenas Es que no se como decirlo Pero Hace que se vea Mucho mejor Ahora me voy a poner Corrector Ok Ponemos un poquito Aquí Humedecemos Con Sprite fijador Y Difuminamos Si quieren que su maquillaje sea Como Por así decirlo Más resistente Al agua Una cosa así O más resistente No pongan fijador Déjenlo así Nada más Y esperen a que se seque un poquito Para que les dure más Pero si quieren más natural O así Pues sí Hagan lo que ya hice Ya se difuminó Oigan se está nublando Así que está un poco oscuro Un poco también Aquí Y aquí Que tengo un pequeño granito Y aquí también Difuminamos Muy bien Yo no me pongo base Más que cuando Voy a algún evento O una cosa así Ya quedó El corrector Ahora Como ya no voy a poner Nada más líquido Pues me voy a poner Ahora el contorno El hula Aquí lo ponemos Oigan la luz Se me está yendo Déjenme prendo la luz Creo que mejor un poco Pero bueno Vamos a ponernos Aquí El bronzer Este no es contorno Este es bronzer Que parezca Que fuimos a la playa En las vacaciones Ahora me estoy poniendo rubor Ya puse el rubor No se nota tan bien Aquí en la cámara Porque no hay buena luz Pero igual y ahorita Que salga A la luz Les enseño El maquillaje Más detallado Ahora Voy a sellar Con un poquito De polvo Toda la piel Este polvito Tiene Color No sé si es una base Más bien una base En polvo O que onda Pero yo lo uso Después del maquillaje Y me gusta como Se ve Porque te deja Un acabado bien bonito Entonces El de MAC Muy bueno se los recomiendo Me voy a peinar las cejas Con este pelicito Con este pelicito Aquí las peinamos Que esto te da Un efecto Laminado Oigan en otras noticias No sé si ustedes vean La serie de The Summer Tornberry O el verano En el que me enamoré En español Pero ¿Qué team son? Yo soy team Conrad Y Natalia es team Jeremiah Entonces es como Vemos la serie juntas O sea nos esperamos Para ver la serie juntas Entonces ella se enoja Cuando pasa algo con Conrad Y yo me enojo Cuando pasa algo con Jeremiah O sea entre Belly y Jeremiah O entre Belly y Conrad Y ya acaba la segunda temporada Odie No, 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 no Si el maquillaje quieren que les duele más Pónganse después de ponerse como los polvos Y ya después al final también se ponen Ahora me voy a enchinar un poco las pestañitas Vamos a enchinar con las pestañas Tengo muy pocas pestañas Pero bueno Pausa Ok, ya me enchine las pestañas Y ahora voy a usar rimel Vamos a ponerlo super bien Me la vivo ensuciándome por todas partes Entra una pestaña al ojo Ok Siempre me queda mejor un lado que otro Ok, ya quedaron mis pestañas Pero ahora Las de abajo Ya esta Ok, mini delineado Debo admitir que estoy bastante buena con los delineados Siempre me salen a la primera Ya son las 12 Y yo todavía no me cambio Lo bueno que ya tengo el outfit que me quiero poner Yo me pongo iluminador dorado Porque ya ven que ahí el iluminador planteado Yo me pongo dorado Aquí en la nariz Y... Ya ni saqué la brocha De que ya me estoy apurando Pero... Oigan, pues ya terminé el maquillaje Me puse tinta Me puse fijador Spray fijador Y así quedó Ahora me voy a cambiar Ya tengo mi outfit listo Así que me cambio Y ahorita vamos a los accesorios Que por cierto, ya nos tenemos que ir Así que, rápido Pues ya me cambié Y este es mi outfit Y me voy a poner esta chaqueta de mezclilla Ok, así Y ahora me quiero ir muy colorida Así que me voy a poner estos lentes en la cabeza Amarillos Perfume Sí, yo soy del team que se pone mucho perfume Oye, venimos combinadas Casi, casi tú Lente rosa Y yo pantalón rosa Estoy interrumpiendo Oli, llego Natalia ¿Qué esto? Le decía que venimos combinadas Es que no tienes aquí Yo no me digo Pero bueno... Miren, venimos combinadas Yo traigo pantalón rosa Y Natalia lente rosa Top blanco Top blanco Bueno... Me mezclilla Me mezclilla Nada te falta lo azul Sin... Pues más o menos... Yo llevo azul Yo llevo rosa Voy a llevar esta Y les estaba diciendo Les estaba mostrando mi ajo y también yo Yo también Y bueno... Pues sí Ahora vamos a ir a una plaza ¡Papá! Pensaba ponerme collar Pero como este es de cuello Nada más me voy a poner anillos Porque no tengo collar para este tipo de cuello Así que nada más me voy a poner anillos Yo creo que hoy me voy a poner dorado O plateado Bueno, me voy a poner este Que tiene un corazón azul Que lo comparto con mis amigas Así que tiene un significado bonito Y a lo mejor unas pulseras plateadas Y un anillo rosa ¿Qué me miras? ¡Voy a tener copyright en mi video! Pues dile a mi mamá Y a ella la canción No, no, no ¡Píntale! 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 ¡Píntale!